Carlos Vicente Moreno Carlos Vicente Moreno nació en el municipio de Tibasosa, Boyacá, en el seno de un hogar humilde y tradicional. A muy temprana edad se traslada a la ciudad de Tunja a cursar estudios en primaria y secundaria en uno de sus internados. Luego de terminar la educación secundaria, ingresa a la Universidad Javeriana para iniciar su carrera de arquitectura. Sin embargo, después de llevar un tiempo en esta, por cuestiones laborales y de horario, decide cambiarse a la Universidad Gran Colombia, en donde finaliza dichos estudios en el año de 1964 y en ese mismo año se traslada a la ciudad de Villavicencio. Desde ese instante, el arquitecto Carlos Vicente Moreno ha contribuido sustancialmente al desarrollo urbanístico de la ciudad de Villavicencio, con importantes obras en las que se encuentran el Hotel del Llano, el Hotel Saboy, Soceagro, lo que hoy en día es el Molino Roa, igualmente entidades como los bancos ganadero, cafetero y da vivienda. Es así como el arquitecto Carlos Vicente Moreno ha logrado un importante aporte dentro de los valores arquitectónicos que han sido de relevancia en el concepto de la arquitectura en la capital del Meta. En la urbanización El Paraíso donó una manzana para que en ese sector se construyera una plaza de mercado. Pero a la época, la escritura del predio tenía una póliza de caducidad y el proyecto nunca se ejecutó. Fue así como tiempo después, la alcaldía pidió al arquitecto Carlos Vicente que hiciera unos cambios a la escritura y gracias a ellos, en ese momento, es que hoy existen las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio. Igualmente, el arquitecto hizo una donación de un lote en el barrio El Buque para que se hiciera la Casa de la Cultura, gracias a que fue el urbanizador y constructor del barrio. Además, con esa visión que siempre lo ha caracterizado, construyó en esa zona de la ciudad, donde, para la época, nadie le apostaba al crecimiento urbano de Villavicencio. Actualmente, sus dos hijos, Marta, una administradora de empresas, y Carlos Eduardo, un arquitecto, son los encargados del manejo de las empresas de la familia, oficio que desempeñan bajo los parámetros y el rigor de la ética y la moralidad, inculcados por su padre, siempre con el deseo de servir y hacer bien las cosas. Y es así como en cada proyecto se ve su gran influencia y experiencia y el deseo de que la comunidad llanera tenga ese positivo cambio de vida. Este es el aporte que el gran arquitecto ha ejercido en su familia, en sus allegados y en los profesionales que lo conocen. Hoy, la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol lo enaltece por su importante labor y su magnífica visión urbanística. Gracias. 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 Gracias.